Guerra de Modernos Soy tan moderno Me he comprado un traje de roto de tronco Pues ya soy muy sencilla Hasta llevo mis capas y patillas Me he estupitado La mitad de la pierna me la he cortado Me mola esta pareja Pasan sus vacaciones en alta lenta Diceza, modesto Diceza, modesto Diceza, modesto Y yo no salgo nunca La noche me parece de gente chocar Tú sí que sales Que estabas en la red Me faltó te alegro No he estudiado nada Me han aprobado todas con la cara Yo soy diseñadora Y ahora la que se lleven sus frates todas Diceza, modesto Diceza, modesto Diceza, modesto ¡Sí! Y a si es mi mal, ¿vien to blown acto? y y y Modern talking, this is a, modern talking, this is a, modern talking, this is a, modern talking, yeah! And now we read for you the Summer Fashion Shoes. Mule puntiaguda, de moderna, de guda. Samba anatómica, de moderna, electrónica. Chancla playera, de moderna, porrera. Modern talking, this is a, modern talking, this is a, modern talking, this is a, modern talking, yeah! Modern talking, this is a, modern talking, yeah! Modern talking, this is a, modern talking, this is a, modern talking, this is a, modern talking, yeah! Poder talking, yeah. Muchísimas gracias, Pops, Pops del mundo, Pops de Albuquerque. Estamos muy contentos de estar aquí. Nos hemos traído unas espadas porque el otro día fuimos a ver a Iron Maiden y vimos que sacaban unas espadas para luchar. Y nos dio mucha envidia. Gracias Olaya de Anxolotes que ha salido a hacer de zapa anatómica y a Sandra que ha salido a hacer de chancla. Se me han escapado, yo les iba a pedir ayuda. Por favor, ¿estáis por ahí? Es que vamos a cantar una canción que se llama Señora y tenemos que invitar al baile a unas mujeres, a unas mujeres que normalmente nadie las saca a bailar. Son ni más ni menos. Queremos que las ayudéis a bailar, por favor. Sabemos, Olaya, que es un abuso obligarte a hacer de azafata nuestra. Uy, encima se nos ha caído esto. A Carmen Lomana, a Isabel Presler, por favor, Sandra, ayúdala a bailar. A esta mujer que nunca recuerdo su nombre, Pitita Ridruejo o la otra, ¿cómo se llama? Nati Abascal, Nati Abascal. Nati Abascal. Agárrala, por favor. Y a mí, Olaya, dame mi traje de bolso. ¿Qué es, señora, que me lo voy a poner ahora mismo? Queremos ser señoras. Ya lo somos un poco, pero no lo queremos. Yo quiero ser señora, y embutida en muchas horas, Salir de noche con estola, yo quiero ser señora. Yo quiero ir de cantería, a conocer José Marías. Quiero tener niños en contacto, y un marido con despacho. Quiero hacer abrazarle, desde el sofá, por Navidad. Y a madridar, miles de niños, ven de París. Señora, señora, señora y socia juntadora. Señora, señora, señora y patrocinadora. Yo quiero ir a una paella, organizada por aldea. Quiero meter estas corbatas, que cada año son más feas. Quiero pintarme lo difíciles, llegar borrachas, que te dirí. Y desmayarte en el rinitzi, cual ronza de prudimitzi. Y usatros de galer, meradear en santa fe. Y al club del curmen, del corte inglés, del corte inglés. Señora, señora, señora y socia juntadora. Señora, señora, señora y patrocinadora. Señora, 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 señora y patrocinadora. Señora, señora, señora y socia juntadora. Señora, señora, señora y socia juntadora. Señora, señora, señora y patrocinadora. Señora, señora, señora y socia juntadora. Muchísimas gracias, gracias Sandra, gracias Olaya, una vez más. Gracias, gracias, qué chica de amarillo más simpática. Ahora va… Ahora va un estreno, un estreno mundial y muy cortito. La canción se llama… Yo quiero follar, canción K. Es un chiste esta canción. Lo entenderéis al final. Estaba hablando sin el micro, solo al pie. Y os vamos a cantar, a ver qué tal nos sale. ¿Vale? Vamos allá. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Yo quiero follar y hacer conmigo todo lo romántico. Yo quiero follar y hacer conmigo todo lo romántico. Yo quiero collar y hacer contigo todo lo romántico, yo quiero collar, yo quiero collar, y hacer contigo todo lo romántico, yo quiero collar. Y yo quiero collar y hacer contigo todo lo romántico, yo quiero collar, y hacer contigo todo lo romántico, yo quiero collar. Ya está, este era el chiste. Bueno, pues ahora, después de haber follado y querer collar, pues nos hemos aburrido ya muy rápidamente de una canción a otra, y estamos muy aburridas de estar salidas. Y yo quiero collar y hacer contigo todo lo romántico, yo quiero collar. De la pala y la del quito por un agua, soy como Susana Estrada, solo que no pido nada. Una pili y una perdida. Pero hoy estoy... Es como unidad... Me aburre mi vida... Es como un... Ya estoy cansada... De bollar... Mira que cobran mi portal... Voy a empezar... A cobrar... Todas mis noches son igual... ¿Quién me mandó ser liberal? ¿Estoy aburrida? ¿De estar tan solita? ¡Impulsor sexual! ¡Déjame ya en paz! ¿Estoy aburrida? ¿De estar tan solita? ¡Impulsor sexual! ¡Déjame ya en paz! ¡Déjame ya en paz! Ahora con reto a las... Rejadadas con lo que pula la ropa, porque hay que llevar tan poca. Una pili y una perdida. Pero hoy estoy... Es como unidad... Me aburre mi vida... Es como un... Ya estoy cansada... De bollar... Mira que cobran mi portal... Voy a empezar... A cobrar... Todas mis noches son igual... Me mandó ser liberal... Estoy aburrida... Mira que cobran mi portal... Voy a empezar... A cobrar... Todas mis noches son igual... Que me mandó ser liberal... Mira que cobran mi portal... Voy a empezar... A cobrar... Todas mis noches son igual... Todas mis noches son igual... Todas mis noches son igual... cable. Pues ahora, ¿qué pasa, muchacha? Ah, claro que más, hombre, ahora mismo. Espérate un momento, que ya empezamos con otra, rápidamente. ¡Qué aceleración! Dios mío, ¿no estáis cansados? A ver... No, me alegro mucho. Yo tampoco, para nada. La siguiente canción, pues va de una mujer que es cartera. Es una cartera, ya sabéis que es un oficio en extinción. Porque estáis todos, venga, a mandar WhatsApp sin parar y Telegram. Pues no, hay que mandar cartas y postales. A ver, que me tengo que poner el traje de mi nuevo oficio, que es que esto es un constante vestirse. Él es cartero, tengo aquí un cartero, Dios mío. Enhorabuena, porque lo nuestro está muy complicado, muchachos. No, 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 no. No, 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 Una confesión, mensajera de la nada. Y así vivo congelada, corriendo por la ciudad. Reparto el sobres del gas, corriendo por la ciudad. Nada me aburre más, ya no quiero ser cantera. No me acarguen la oposición, voy a dejar la profesión. Nadie me abre el portal, huye cuando me dé llegar. No me esperan con ansiedad, no me invitan a pasar. Ya no quiero ser cantera y perder mi vida entera. Y así vivo congelada, corriendo por la ciudad. Reparto el sobres del gas, corriendo por la ciudad. Nada me aburre más, ya no quiero ser cantera. Besame la mira. ¡Gracias por la ciudad! Y yo sigo con el nada, volviendo por la ciudad, reparto sobres ventas, volviendo por la ciudad, nada me aburre más, ya no quiero ser cartera. ¡Muchísimas gracias! Bueno, pues ahora vamos a cantar una canción de odio. Hemos cantado de follar, hemos cantado de carteras, hemos cantado de modernos, ahora de odio. Y esto no lo he preparado bien, pero yo he pillado por ahí a una persona que se llamaba Maco Pop, que le he dicho, si no tengo nadie a quien odiar y ponerle la careta de rata de dos patas, te voy a llamar a ti, Paco Pop, pero estoy viendo a Agustín. Dios mío, qué tentación. Agustín, no quieres hacer de rata, de dos patas. El hombre está grabando, pero no se da por aludido, vamos a ver. Paco Pop, tú mismo, tú no eres Paco Pop, pero ven para acá, por favor, dejad pasar a este muchacho o muchacha, que es que no veo, no debo las gafas. Ven aquí, ven aquí, sí, sí. O tú, tú, quien sea, te está esta chica que está subiendo. Sube por ahí, por favor. Sube por ahí, Paco Pop, se nos ha rajado. Agustín también. Ven aquí, que esto no duele nada. No duele nada. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el primer medio de transporte que abandonan las ratas cuando la cosa se pone fea? El barco. El barco. El barco, es una rata de verdad. Ponte esto que te vamos a cantar una versión de Paquita, la del barrio, que se llama Rata de dos patas. Cuando tienes a alguien, cantadles. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio, adhecho. Infraumanos, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño te has hecho. Alimaña, culera, conzoñosa, beso de la vida, me odio y te desprecio. Rata de dos patas, estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, un parado contigo, se queda muy chiquito. Rata de dos patas, maldita cincaracha, infrecaz donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culera, conzoñosa, beso de la vida, me odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, un parado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, llena del infierno, ay, cuánto te odio y te desprecio. Rata de dos patas, maldita cincaracha, maldita cincaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culera, conzoñosa, desecho de la vida, me odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, un parado contigo, se queda muy chiquito. Muchísimas gracias, Rata. Gracias, Rata. Ha sido muy amable saliendo así de improviso. Gracias, recuerda. El barco. El barco. Y yo me he dado cuenta de que he cantado esto vestida de cartera. Esto ya es un sinsentido total. Sinsentido absoluto. A ver, aquí es que me levantan la mano como en clase, como si yo fuera a sacarle esto del rato a hacer cosas. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Subir, pero a ver, es que habrá que tener un motivo. ¿Qué hay ahora? Uy, pues ahora viene una... Una... Es que llevo aquí unos cascos que no os oigo nada. Viene una que habla de una japonesa. Una japonesa, ahora nos toca Japón. Una mujer que ha escrito... Yo no hablo de una japonesa. Ha escrito un método sobre cómo ordenar tu casa. Cómo ordenar... No ha escrito ningún método. Tu vida. ¿Eh? Ah, que no viene esa, perdonadme. No viene la de la japonesa. Es propósito. Ahora viene una más famosa que esa, que se llama... Más famosa dentro de un orden. Que se llama Todo lo que no. Todo lo que no te voy a contar. Qué mal, qué mal, muy mal. Ya nunca tienes tiempo para hablar. No puedo entender que tú no tengas ganas de saber la de esta piel No debí llamar a la hora de comer Pero a ver si yo sí, ojalá que de pronto me llamaras tú a mí Porque yo no te voy a contar nada especial Solo quiero que sepas que soy cará En tus que se llaman misterio total Y tú que hoy me he peleado con quien te habrás imaginado He encontrado la peluquería que yo creo que te gustaría Y tu peluqueros te corta el pelo sin hablar en un momento Y tú que no tengas ganas Tú sabes que tú no vas a estar, qué mal, muy mal Son las menudencias que nunca sabrás No voy a poder 8.000 para la próxima vez Te, 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 te Todo lo que te has perdido en este mes A ver si yo sí, ojalá que de pronto me llamaras tú a mí Aunque yo no te voy a contar nada especial Solo quiero que sepas que soy cará En tus que se llaman misterio total Y tú que hoy me he peleado con quien te habrás imaginado Y tú trae la peluquería que yo creo que te gustaría Y tú que no te cortas el pelo sin hablar en un momento Y tú que no te cortas el pelo sin hablar en un momento Muchas gracias Gracias, de verdad Ahora sí que va a la de la japonesa La japonesa que ha escrito un libro sobre cómo ordenar tu vida y tu casa ¿Qué pasa? Se llama La magia del orden Es un bestseller mundial pero el bobo nadie se lo ha leído ¿Lo habéis leído? La verdad que claro, no leéis, solo leéis música ¿O qué pasa? Pues también hay que leer un poco Que es bueno Estamos La magia del orden Maricondo se llama Maricondo 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 Mar Maricondo Mar Maricondo Mar Maricondo Mar Maricondo Que puedo quedarme con algo Yo este bolso no puedo tirarlo Y si lo hago, me bajo a buscarlo Haga mis cosas lado al armario Yo te humedezco, pero no abandos Las voy a mirar, las voy a tocar Me voy a inspirar en... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, maricondo, todo esto donde lo pongo! ¡Ay, maricondo, los calcetines como los doblos! ¡Ay! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Mari junto! ¡Mari junto! ¡Mari junto! ¡Mari junto! ¡Mari junto! ¡No expande junto! Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer todo por placer. Y ahora vamos a hacer un viaje largo para escuchar contigo a los témicos que he olvidado. Y ahora vamos a hacer un viaje largo para escuchar contigo los témicos que he olvidado. Ponerme la ropa que me dé la gata Y me pido tu fiesta limpiar el saludo Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a pasarme la tarde contemplando uno a uno todos Y trate a rodar por el suelo en cualquier nivel Masticando hielo, me encanta el sabor Voy a hacer agua en los cristales Y a mirarme en rato como se desate A sentarme a comerme en restaurante Y a mirarme en rato como se desate Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a hacer, voy a hacer todo con placer Voy a hacer, voy a hacer todo con placer ¡Suscríbete! 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 Pues ya vamos a acabar Vamos a acabar Con humor Idiota El resumen de toda nuestra filosofía Ya lo sabéis Es esta canción exactamente Bueno, es que eso es otra cosa Vamos allá ¿Cómo? Cuando voy a una entrevista de trabajo Siempre soy una más Me monto hasta que me plato En el centro de la habitación Y le digo al entrevistador ¡Hola, radiola, mi currículum! ¡Hola! Todo el mundo me mira muy alucinado Aprendo dos fotos, soy mucho estupo Pero yo más chula Y de hecho les doy un plato Y les digo con satisfacción ¡Chop, radiola, tu mitana me mola! Humor y yoga Me gusta parecer con cola Humor y yoga Hacen el tridimero y petrola Humor y yoga Me gusta parecer con cola Humor y yoga Hacen el tridimero y petrola Cuando voy a súper me dejan de lado Yo al carrito de cualquier señor Y les digo esto y le ofendo ¡Es el mes del humor! Soy un idiota ¡Hacen el tridimero y petrola! ¡Ey, radiola, lléganme a fingirala! Humor y yoga Me gusta parecer con cola Humor y yoga Hacen el tridimero y petrola Humor y yoga Me gusta parecer con cola Humor y yoga Hacen el tridimero y petrola Para bailar la banda Para bailar la banda Tener de tinta una poca de gracia Una poca de gracia Pa' tu familia Y arriba y arriba Coca-Cola Coca-Cola Asesina Trinor y petrola ¡Abajo la cari ¡Hacen el tridimero y petrola! ¡Hacen el tridimero y petrola! ¡Hacen el tridimero y petrola! Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al Contemporánea por seguir aquí año tras año junto a Castillo Y a Agustín por organizarlo Hasta otra Bailad mucho lo que os queda hoy y mañana ¡Chao!